Este edificio ubicado en Alfonso Reyes 188 en la colonia Hipódromo Condesa forma parte de las edificaciones que Protección Civil tiene catalogadas en riesgo. Sin embargo, su dueño Rafael Maldonado Tobar se niega a desocuparlo no por necedad, sino porque asegura está muy bien construido. Tengo la fortuna de que este edificio fue construido por el arquitecto Holtz y lo fue construido para su familia originalmente. Entonces es un edificio muy bien construido con mucha técnica de ingeniería y aparte con un diseño arquitectónico muy agradable. Entonces esto nos dio una garantía desde un principio. Pero después hemos tenido afortunadamente la visita de por lo menos unos 14 arquitectos profesionales de la arquitectura que todos hemos coincidido en el hecho de que la estructura está en buenas condiciones. Lo que está dañado son los muros que todos son divisorios, pues no son muros de carga. Entonces la estructura de concreto está en buenas condiciones, salvo que hubiera algún dictamen oficial, un dictamen por expertos, ahora que se haga ya el peritaje más a detalle. Si hubiera un dictamen que nos dijera que estamos en riesgo, por supuesto que no vamos a cometer la barbaridad de quedarnos aquí, ¿no? Entonces en ese momento desalojaríamos. Pero también debo reconocerte que es mi único patrimonio, es el único lugar donde yo tengo para habitar. Por mi edad y por mis condiciones, tengo la necesidad de proteger al máximo mis pertenencias. Maldonado Tobar está muy al pendiente de las noticias para saber qué se puede hacer en su caso. Entonces si la estructura del edificio me permite aprovecharlo y seguir viviendo aquí, pues lo voy a hacer. Ahora la reconstrucción sí es muy costosa porque todos los muros divisorios, aunque son muros no de carga, pero sí son muros costosos. Entonces habrá necesidad de demolerlos prácticamente todos y reconstruirlos. Con información e imágenes de Maricruz González May, Notimex.